Saludos queridos amigos, habrán escuchado que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo, la verdad nos hará libres. Qué importante siempre decir la verdad. Cuando uno dice la verdad puede mirar a los ojos a los demás, porque no tiene nada oculto, porque no está escondiendo nada. En cambio cuando mentimos es como que nos atamos una cadena, un peso. Y una mentira lleva a otra, es decir, que nos vamos envolviendo y nos vamos enredando de tal manera que perdemos nuestra espontaneidad, perdemos nuestra libertad. La mentira es el arma de los cobardes. Seamos valientes, seamos cristianos y entendamos bien lo que nos dice el Señor. La verdad nos hará libres, seamos libres, vivamos libres porque la libertad es una característica de los hijos de Dios. Que Dios los bendiga.